Bueno, contame un poquito qué fue lo que pasó aquí en este lugar, estamos viendo un negocio aquí en Barrio Praderio. Vos encontraste una billetera, contame cómo fue. Veníamos con ella, salíamos de práctica justo y se venía caminando. Y le digo, ¿te vas caminando? Le digo, sí. Y dice, le digo, vamos que te llevo, yo andaba en la moto y la acerqué. Veníamos por acá y por allá freno. Y ella me dice, ¿por qué frenás? Dice. Y le digo, ¿no viste la billetera del comisionista? Le digo yo. Y nos pegamos la vuelta y nos quedamos con, ¿qué hacemos? Y así que le digo, andá, fíjate si está el comisionista adentro. Estaba el camión amarillo, las papitas light, y la billetera ahí cerca de la rueda. Y, viste, nos quedamos con, ¿qué hacemos? Porque era mucha plata. Así que le digo, andá, fíjate si está. Entró al kiosco. Y ahí entré y cuando abrió la puerta el chico estaba charlando con la mujer re tranquilo. Se ve que todavía no se había dado cuenta. Y cuando abro la puerta, la abro y le digo al comisionista, se le cayó la billetera. Y el chico, ¿viste? Hace así. Y Luchi venía atrás corriendo y le dice, acá está. Y lo único que pude decirle fue, muchas gracias, pero estaba como medio impactado. Porque él estaba muy tranquilo. O sea, como él no se había dado cuenta todavía. Pero bueno. Es decir, él se iba a llevar la sorpresa cuando buscaran la billetera. Sí, sí, sí. Sí, porque para mí hacía poquito que se bajó. No sé, porque estaba ahí y no pasó nadie. Justo pasamos justo nosotras y bueno, se la devolvimos. Claro. Después nos enteramos que nos andaba buscando el chico para recompensarnos, pero ya nos habíamos ido. Porque de acá salió el quiosquito del otro sucursal y ahí nos enteramos. Ahí nos contó. Sí. Una vez que reaccionó capaz que empezó a contar lo que había pasado. Sí, sí, sí. Salió a buscarnos despacito porque él ya siguió con la moto para llevarme hasta mi casa allá. Y él salió a buscarnos despacio, pero ya nos habíamos ido. Ya estaba, pero bueno. Así que bueno, una buena acción en este caso porque según lo que hablamos antes, nunca pensaste ni pensaron en quedarse con el dinero, sino en devolver. No, no. Pensamos en qué hacemos, pero nunca la repartimos o nada. No se nos cruzó por la cabeza. Directamente vamos a ver si está en el quiosco y si no, no sé. Y que, sabiendo, porque yo que voy a practicar desde esta calle, siempre pasa un montón de gente y que es como si Dios hubiese puesto en el camino para que la vea ella. Mirá, yo digo, el chico tuvo como a Dios porque la vio a ella, ni siquiera yo la vi. Incluso vos te sorprendiste cuando ella frenó. Sí, me sorprendí. Digo, nos quedamos sin nada. Digo, ya no sé. Y no, realmente, así que gracias a Dios la encontró ella y tuvo esa buena acción. Bueno, la verdad que es para destacar, por eso queríamos hablar con vos. Te felicitamos y bueno, siempre atenta entonces ahora. Sí, sí, obvio. Siempre atenta para ver si encontramos otra cosa ahora. Y nos quedamos para que nos premien porque nos fuimos rápido. En una vez a la próxima vez y ganamos. Y vamos a ver. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.